Buenas tardes, un mes, como tanto esperaba, llegó. ¿Qué llegó? Ya llegó. Llegó Batman. Porque estábamos esperando, estamos en medio. Y me acuerdo, yo quiero que esto te acercó un poco para acá, hago un limpiqa del área, para que ustedes vean, pero aquí no hay trampa. Solamente lo que se hizo fue limpiar el área donde se va a hacer el Batman, porque debemos hacer un término de tiempo de 10 minutos. Debemos hacer un Batman en 10 minutos. A lo mejor la gente se preguntará por qué Batman, por lo que pasó con la película, con la margarita, pero nosotros no tenemos fundamentos cristianos, nosotros tenemos base cristiana, pero esto es solamente un arte, y yo creo que esto es una... Vamos a dejarlos ahora con el bartero, que es el que va a estar en algo, para hacer el Batman. Tu tiempo es el minuto. Me avisa a uno cuando es el minuto de hacer el arte. Dime algo, ¿se oye o no se oye? 55 segundos. Ahora... Cuidado. 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 un poco de filera bueno, esto va en la guía no todos lo hacemos, pero no mucho otro tenemos hace 10 minutos por veces declarar lo hecho un poco de filera 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 El 14. ¡Gracias! ¿Tiene algo? 5 minutos con 4 segundos 5 minutos ¿En serio? 6 minutos con 4 segundos 6 minutos con 4 segundos 6 minutos con 5 minutos 6 minutos 6 minutos La caballita está poca, pero ahora le metemos al sur. Este hombre va, hombre, hombre de Puerto Rico. La capital del sur. La capital del sur. Vamos a... te vamos. Esto está ahí, esto está ahí. Esto está ahí, esto es. Listo va. 6 minutos con 30 segundos. Aquí estuvo 5 minutos, ahí. Un minuto hablando. Que estuvo... Alexis. Y ahora... Mira al derecho. Observalo, observalo. En poca la prenda. En poca la prenda. Bajo el tema que está empezando. Lo hacemos para... 7 minutos. Demostrar. En Puerto Rico hay talento. En cada esquina hay talento. Vale. Tú me dices vale. ¿Se oye o no se oye? Un poco sudado. Y falta a Lessie. ¿A Lessie? ¿Qué falta aquí? ¿A Lessie? ¿Cuánto va? 7 minutos con 30 segundos. Aquí llevo 6 minutos entonces. Llevo 6. Wow. Yo pensaba bien. Ya voy por Facebook. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. No. Estamos bien. Fíjate. Batman. A ver, dime algo que nos vamos. ¿Sí? ¿En serio? 8 minutos. ¿Cuánto? 8. ¿En serio? ¿Nos vamos o nos vamos? Bajo el tema. Esto es un récord nuevo. Nunca hemos hecho esto. Y de verdad que es algo diferente. Yo quiero que la cámara... No hay Maji Market. No hay línea. No hay nada. Lo que hay es tijeras y navajas. Tijeras y navajas. Ustedes me dicen... Y dile que está a tu lado. Dile que esto... Se está acabando. Se está acabando. Se está acabando. Se está acabando. Y... Se acabó. ¿Se queda a través? ¿Cuántos? 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos. Con 30. Dime algo. No lo compre. Dime algo. Ustedes me dicen... Fonse, Puerto Rico. Dime algo.